El estatus de las mujeres indias es extremadamente bajo, a menudo son golpeadas y abusadas por los hombres. La alarmante situación de violencia doméstica en este país se muestra en la película. Tapá, desde que se casó con un chico rico, Amrite tiene una vida con la que la gente sueña. No necesita ir a trabajar, solo se queda en casa para hacer las tareas del hogar. Aunque hace muchas tareas domésticas, siempre sonríe y habla alegremente, y lo hace todo muy bien en su tiempo libre. Enseñará a bailar a la vecina, también es el momento en que puede ser ella misma, hacer las cosas que ama, su esposo llamado Vikram también es muy bueno, está a punto de ser ascendido, Amrite está encantada, celebran una fiesta de felicitación, justo cuando toda la familia se está divirtiendo, suena el teléfono de Vikram, su jefe dice que su ascenso se retrasará, Vikram de repente se enoja, al ver a su superior evitar el problema, se enoja aún más, viendo que las cosas están fuera de control, Amrite se apresura a mediar, enfurecido, Vikram la abofetea dejándola aturdida, él expresa su ira y se da la vuelta para irse, dejando a Amrite parada allí estupefacta, ella está avergonzada y triste, nadie se preocupa por ella, solo la miran por un rato y luego continúan la diversión, Amrite va a su cuarto, luego entra la suegra, le dice coabaje a servir a los invitados, Amrite intenta recibir a los invitados, al día siguiente repite su rutina, cuando Vikram la ve de nuevo, no se disculpa con ella y todavía está molesto por el trabajo, Amrite no dice ninguna palabra y aún sirve a la familia de su esposo como una marioneta, todo el mundo le aconseja que le perdone a su marido porque es normal que la mujer sea golpeada, ella reprime el dolor, mirando sus viejas fotos, recuerda sus logros, un día, cuando limpia la habitación, no puede sacar la sábana, al final cae, lloriquea, ya no puede aguantar las emociones negativas que se acumularon durante mucho tiempo, toma una decisión, cuando está a punto de volver a la casa de su madre, su marido le dice, fue solo una bofetada, tienes que hacer esto, el corazón de Amrite está frío y se va, en los días siguientes, la vida de Vikram se da un vuelco por completo, no puede cocinar ni siquiera mide el azúcar en sangre para su madre, olvida muchas cosas cuando va al trabajo, hasta ahora finalmente entiende que hacer las tareas domésticas no es fácil, esa noche, va a la casa de su esposa, la regala un collar, al ver que su esposa no reacciona, Vikram no puede soportarlo más, empieza a contarla de lo duro que trabaja, olvida, por completo lo que hace su esposa, Amrite está decepcionada, su marido se enoja y le pide que lo abofetee, el marido es tan infantil que ni siquiera se disculpa con ella, incluso busca un abogado, Amrite tiene que volver a casa de Vikram por la ley, ella no tiene más, remedio que encontrar una abogada, Amrite elige decididamente el divorcio, la abogada se sorprende, pregunta de nuevo, entonces, ¿es solo por una bofetada? no fue solo una simple bofetada, si le puede hacer eso una vez, habrá veces después, le responde que no me debería haber abofeteado, esta frase la deja estupefacta, la abogada es una mujer exitosa, tiene un trabajo estable, pero tiene un marido que siempre la manipula, él siempre la mira con desprecio, después de reflexionar, entonces ella simpatiza con Amrite y decide ayudarla, ella rápidamente presenta una denuncia, pero después de revisarlo, Amrite está totalmente desacuerdo con él, requisito de que el marido le pague la mitad de su propiedad, Amrite dice que su matrimonio es justo, lo injusta es esa bofetada, así que quiere un divorcio sin otras condiciones, pero Vikram no es tan bueno, soborna al testigo para que cree rumores y mienta que no abofeteó a Amrite, incluso la calumnia, en tiempos de estrés, Amrite se da cuenta de que está embarazada, busca a su marido y se lo dice, él está muy feliz, hoy recupera su trabajo y puede va a Londres para ser el jefe, cuando Vikram está satisfecho, descubre que Amrite ya se quitó el anillo de bodas, de repente está enojado, la critica que ella destruyó su felicidad familiar y la amenaza que lleva a su bebé, Amrite no puede creer que la persona frente a sus ojos sea su marido, se negocian, la pareja se sienta a ambos lados de la mesa como extraños, Vikram finalmente suspira, puede divorciarse y darle propiedad y casa, pero quiere cuidar al niño, Amrite está extremadamente decepcionada de él, se va, le dice que su niño no está a la venta, durante su ascenso, sus superiores lo buscan para hablar con él, no deberías golpear a tu esposa, no nos abofeteas cuando estás enojado con nosotros, sí, Vikram se queda en silencio, unos días después, la suegra realiza una ceremonia de oración por el hijo de Amrite, Amrite sigue presente, toma la mano de su suegra y le aconseja que coma menos azúcar, lloran, su suegra aún la ama mucho, ella le confía sobre su dolor, después de esa noche nadie vino a visitarme, nadie le dijo a su esposo que estaba equivocado, todavía me aconsejaron que perdonara a él, su suegra la abraza y le dice, esto no es tu culpa, esto es la culpa de padres como nosotros, nunca les enseñamos a nuestros hijos que está mal golpear a las personas, especialmente a las mujeres, también es culpa de tu madre, ella te dijo que te callaras, al final de la película, ella y su esposo acuerdan divorciarse, Vikram finalmente se da cuenta de su error, sinceramente la disculpa por esa bofetada, la abogada también opta por divorciarse de su marido, ya no escucha a este hombre, despreciándose y oprimiéndose, la película es solo una vida en miniatura, la chica de la película tiene un buen final, pero la india todavía tiene miles y miles de, niñas que soportan bofetadas en silencio.